LA MEZCLA PERFECTA DJ Saul Iván Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tocame y baila conmigo Llegada de los bailes Más o menos Tú y yo en la plaza La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila contigo 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 Bóng, 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 tócame y baila contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro abrazos y una fe Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré Ni más, ni más de todo Estupamos juntos Ver el sol caer a ti Vamos pa' la playa Pa' cubrerte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres mi cabrudo T们 organizational Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo me caribe, cubriendo tu cintura Tú le coquete, trae de boca a bulia Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo me caribe, cubriendo tu cintura Tú le coquete, trae de boca a bulia Estoy contento para alguien Estoy contento para alguien Yo 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!